Es el color, pero más arriba, ¿eh? Estapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Increíble, este verano 10, 10 y 10 Porque puedo brillar el cielo Rezar tus manos, sentir tu cuerpo Y decir tu nombre Y las parísas serán la brisa Que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día Trenar el mundo por un segundo Y las parísas serán la brisa Que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor ¿Volviaste? Sí, tú lo haces ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo lo dejo? ¿Lo dejo en las horas? ¿Cómo lo 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 dejo en las horas? Por amor, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Hasta la harina está fría La harina está divina Está hermosa La harina está divina Porque sin tu amor Yo no voy a morir El tiempo dejó Su huella es imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y piel Ves que se reconocen Es la memoria Es la memoria que ¿Dónde vuelvo a salir? En nuestro corazón Porque puedo Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Puedes decir tu honor Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Yo sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor Yo sé vivir Que esto pasara Y que se emociona No se emociona Es la lembra Yo sé vivir Yo sé vivir No se emociona No se emociona Es el amor ¿Y otra vez más Y otra vez más Son las líneas Que esto pasara Una vez más no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De pena sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De pena